En condiciones normales lo lógico es apostar por el inicio de un rebote, fruto de que tenemos al título en plena zona de soporte, además de por el fortísimo niveles de sobreventa alcanzados. Basta con mirar el gráfico diario de Bankia para darse cuenta de dónde tenemos a los títulos, justo en plena zona de soporte, la base del canal lateral bajista. Ahora bien, solo por encima de la resistencia de los 4,15€ en precios de cierre tendremos la primera señal de fortalecer al título con objetivo en la resistencia que presenta en la parte alta del lateral, ahora los 4,44€, 4,45€. En cualquier caso, lo realmente interesante es que si hay momento para intentarlo por el lado largo es ahora, en plena zona de soporte, y siempre y cuando el precio no perfore la base del lateral.